El Hotel Señorío del Valle en Santiago del Teide cumplió su primer año. Jesús López. Hola, soy el director comercial del Hotel Señorío del Valle. Recientemente hemos cumplido un añito aquí en este hotel de Santiago del Teide. Queremos decir a nuestros clientes o comunicarle a nuestros clientes que disponen de un alojamiento rural compuesto por 20 unidades alojativas. Dentro de lo que sería el edificio principal donde encontramos nuestras habitaciones pues tenemos un restaurante a la carta con comida internacional. Aparte de eso disponemos de lo que actualmente se conoce como la Casa del Patio que es una casa del siglo XVII donde podemos visualizar diferentes estancias de la zona como su bodega, su cocina, una cocina del siglo XVII también. Aparte de eso disponemos de una tasca maravillosa donde podemos disfrutar de comida típica canaria que puede hacer el deleite de nuestros turistas. Actualmente hemos inaugurado un recinto con un hábitat guanche donde podrán apreciar la zona donde vivían actualmente nuestros aborígenes, guanche. Y también tenemos una zona de caballos, de caballerizas donde podrán disponer de paseos a caballo tanto a pie como montados. Como comenté al principio estamos ubicados en el municipio de Santiago del Teide justamente al lado de la iglesia nos pueden encontrar y para hacer reservas en nuestro hotel simplemente tienen que llamar al 922-839-200 o simplemente a través de nuestra página web www.cenoriodelvalle.com Para finalizar comentarles que realizamos todo tipo de eventos tales como bodas, cumpleaños, etc. Y nada, tan solo recordarles que estamos aquí para servirles para hacerles sentir algo diferente y sin más, si quieren contactar con nosotros pues lo dicho, tienen nuestra página web o el teléfono que se lo vuelvo a repetir 922-839-200 Justamente ahí será la salida de la clásica el próximo sábado intentaremos estar también con esas imágenes ahí será la salida, la llegada de una clásica que además lleva el nombre Señorío del Valle ahí estaremos, como digo y desde aquí las gracias por la invitación también para estar presente Más cositas que nos cuente por ahí, Ian que vamos a ver nuevamente el cartel de la fiesta del motor de la Florida y luego veremos algo de la crujera las motos que tuvimos ahí hace muy poco un paseo extraordinario Efectivamente, el mensaje que dice Bonita subida de Moya Felicidades por el programa Mingo Fariña y Familia que por cierto que también se den un saludo Fueron con Naviera Armas invitamos a que estuviesen en Gran Canaria se lo merecían Sí señor Y fue todo un... Bueno, nos llamaron un par de veces yo sé que me han intentado contactar conmigo se lo pasaron fenomenal y estuvieron ahí con Naviera Armas se fueron a Gran Canaria también Vemos el cartel ¿Lo tenemos? ¿Morario? Ahí lo tenemos Será el día 30 de este mes de julio la primera fiesta del motor en la Florida en la Orotava exposición de coches de competición barcos, motos de agua motos de competición motos de calle Honda 70 en fin todo lo relacionado con el mundo del motor estará expuesto hay que contactar antes con alguien de la comisión de fiesta porque las plazas dentro del recinto están limitadas eso no quita que usted vaya con cualquier coche el día 30 de julio va a haber una paella que hace el amigo Fermín de comida Fermín Mesa vamos a tener sorteos, regalos un trial indoor en plan espectáculo para que lo puedan disfrutar en fin y pasar una mañana estupenda a partir de las 10 de la mañana en el barrio de la Florida es fácil el que no lo conozca aquí hay tres barrios que se llaman la Florida uno en Santiago del Teide perdón uno en San Lorenzo en el sur de Tenerife el otro en el municipio de La Guancha y estamos hablando de la Florida en la Orotava coge la carretera que va hacia Las Cañadas y antes de llegar bueno pasando la zona de Los Pinos ya habrá una pancarta en la que dice allí bueno fiesta del motor justo en el cruce en la carretera que sube Las Cañadas lo va a encontrar vemos esas imágenes de las motos por primera vez una vuelta a la isla o un paseo por el norte de Tenerife cuando quiera Morales salía desde La Crujera a la comisión de fiesta todas eran mujeres y tuvieron esa idea con Rufino y algunos amigos más de hacer un paseo en moto y mira chiquito paseo cienes y cienes como dice un amigo tuyo que se juntaron unas cuantas como diría otro buen amigo efectivamente en esa calle principal al fondo la zona de la plaza donde se iban bueno pues acumulando todas y cada una de las pues motos después de hacer esa inscripción paseito por la zona norte y un día muy divertido para disfrutar del mundo de las dos ruedas pero yo creo interesante una bonita iniciativa por parte de la comisión de fiesta de La Crujera que además hay otra fiesta del motor en agosto que ya lo iremos comentando aquí también en este programa vemos todas expuestas y amigos del motor de Santa Úrsula ahora la alcaldesa que no es de La Crujera pero casi porque es de Tamaide la alcaldesa de Santa Úrsula vemos al amigo Rufino con los encargados de organizar este paseo por aquí por el norte de Tenerife salieron desde La Crujera dieron una vuelta hacia la Isla Baja retornaron a La Crujera y tuvieron ya la comida pagaban su inscripción como viene siendo habitual para que tengan el seguro en fin y fue un rato como digo muy agradable iniciativa muy bonita y creo que en agosto también la vuelta que hacía Aea la va a hacer también la gente de Santa Úrsula y que va a salir desde San Luis como ya pasó el pasado año que Aea pues ha dejado de organizar esta prueba efectivamente un beso para Cande que fue maquilladora de aquí y que ahora es policía municipal del puerto de La Crujera preciosas motos antiguas nuevas modernas la excusa era pasar un día divertido hablando del mundo de las dos ruedas y estamos viendo la salida de la corta el corte de la cinta por parte de la comisión de fiesta y a partir de ahí a disfrutar del mundo de las dos ruedas y como tú bien decías siempre importante bueno pues inscribirse participar Aea evidentemente llegó un momento en el que dijo basta ya hay mucha más gente por fuera que por dentro no vale la pena organizar si porque para recaudar dinero la gente no se inscribía claro evidentemente ya sabemos que Aea siempre están ahí para echarnos una manita y es algo muy muy importante bueno pues esa partida de esas imágenes esto se celebró hace tres semanas en La Corujera estamos disfrutando de estas bellas imágenes para ponerles al día recuerden que el rally Sendero de La Palma tiene pues alrededor de 35 participantes que la ceremonia de salida será a las 7 de la tarde que hay dos tramos grometrados en la jornada del viernes por la tarde viernes tarde noche en el tramo de las angustias y nueve tramos grometrados en la jornada del sábado muy bien pues bueno felicidades a los organizadores de ese paseo en moto seguimos adelante nosotros en este programa de Cronómetro Cero estaba dando Ian que vamos a ver un montajito del pasado año de Sendero de La Palma cuéntame esos datos que decía rápidamente 11 tramos grometrados comienza el viernes el rally Sendero de La Palma que vamos a ver imágenes del año pasado rally del campeonato regional coeficiente 6 y además también del campeonato insular dos tramos grometrados en la jornada del viernes dos pasadas por las angustias tres kilómetros y pico cada pasada y en la jornada del sábado nueve tramos grometrados es decir se van a celebrar 11 lo dicho 35 son los participantes que han cursado en inscripción todo ello bajo la organización de la Federación Insular de Autonomismo de la Isla de La Palma ha sido difícil la han sacado adelante tienen el apoyo del resto de las escuderías pero vamos a refrescarles un poquitito la memoria que es lo que ocurrió el año pasado vamos a tener emoción y de la buena pero vamos a refrescarles la memoria ¡Vuelta, carna, eh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Meno, menos, loco! ¡Está buena! ¡Ahí, ahí, 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 ahí Gracias por ver el video.